Susana Sabe que el divino la va a traicionar Pero se ha entregado Susana Solar Es la reina y la cosencia La condecorar Como perfume Rosas y andal Y yo no la pienso ver nada Ella viaja mucho tiempo atrás Con plataformas Andando en el software Y así Susana Ella quiere tomar el primer tren Que vaya lejos de aquí Miramos las notas Un amor real Y así Susana Es la reina y la cosencia La condecorar Es la reina y la cosencia La condecorar Como perfume de rosas y andal Y yo no la pienso ver nada Y yo no la voy a dejar De llevar No la voy a dejar No la voy a dejar Oh no